Se origina hace menos de un mes aproximadamente cuando llegan las notificaciones del levantamiento de Toldo. Tuvimos un par de reuniones previas con los letrados y pidieron que se presenten los trámites de los permisos, los inicios de trámite, porque en realidad esto es una zona histórica y primero tenés que pedir permiso a PH y después ir a la municipalidad. Se presentó todo lo pertinente y una semana después cayeron las intimaciones para el levantamiento de todos los toldos. El lunes nos avisaron que el martes iban a proceder y el martes por cuestiones climáticas no vinieron, pero el miércoles fue inminente. A raíz de eso cortamos la calle. Acá los bares son muy chicos y más de la mitad de las mesas que tenemos cada uno de los bares están en la vereda. De hecho la vereda está hecha para tal fin, digamos. Respetamos los espacios que hay que dejar libres para que la gente transite. Todo se estuvo cumpliendo hasta el día de hoy, pero bueno, esto significaría la pérdida de muchos puestos de trabajo porque al no tener estas mesas y sillas, la gente no se va a querer sentar a la intemperie más que nada en invierno, significaría que tendríamos que rescindir de muchos puestos de trabajo cada uno de nosotros. En un principio, bueno, fue un poco una disputa, fue o sigue siendo una disputa con respecto al tema de las estructuras, pero bueno, llegamos a un diálogo por el momento donde estamos en una instancia de negociación para ver si este tipo de estructuras las podemos mantener. Ahora no te puedo dar una respuesta ni por sí ni por no, no te puedo decir no me dejan, sí me dejan. Por el momento se llevaron todo de la cuadra, excepto uno que tenía un trámite ya iniciado y avanzado sobre el toldo, denegado hace unos pocos días, pero bueno, en este momento estamos en instancia de negociación.